La serie de precios de OHL se podría estar acercando a un alto en el camino. El valor se ha revalorizado un 35% desde comienzos de año, lo que le ha acercado su cotización a las inmediaciones de la media de 200 sesiones, promedio que presenta más o menos en los 25,50 euros. Los niveles de sobrecompra sumados a la proximidad de niveles importantes de resistencia nos podrían hacer pensar en una toma de beneficios inminente. No debemos olvidar que su tendencia a medio y largo plazo es claramente bajista y que no veremos un cambio de tendencia mientras que se mantenga cotizando por debajo de los 26 euros. Por abajo estaremos muy pendientes del abandono de la parte baja del canal alcista en la que se viene moviendo desde mediados del mes de diciembre. Solo la pérdida de este nivel de precios, los 22 euros, complicaría su buen aspecto técnico del corto plazo.